Muy bien, y a las 9 y 49, en pre-eso, pidiendo disculpas a nuestro próximo entrevistado, porque se me... no, no pude manejar los tiempos, querido Sebastián, ¿cómo estás? Hablaste con políticos que hablan mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Luña? Si supieras cómo vine corriendo y estoy agitada porque se me venía el tiempo. Estamos conversando, o vamos a conversar, con Sebastián Tesey, la primer trompeta y director musical de Mariachi Ray, que suena un poquitín. A ver, a ver. ¿Así suena esa trompeta? Sí. Treinta años, Sebastián, con esto. Ay, sí, no me vas a acordar, no me vas a acordar. No, sí, acordate, porque cuánta felicidad, cuánta gente, Sebastián. Contanos un poco. La verdad que sí, vos sabés que cuando nos juntamos a comer, a despedir el año con los mariachos, en el cumpleaños de algunos de nosotros, siempre contamos las mismas anécdotas y siempre nos reímos tanto, porque fueron tantas y tan lindas, muy poquitas, muy poquitas de las feas, casi ninguna, te diría. Pero cantidad de anécdotas, de actuaciones, de conocer muchísima gente. Bueno, la música es eso, la música es conocer gente, es hacer amistad. Vos fuiste uno de los pioneros, de los fundadores. ¿Por qué se les ocurrió hacer esto? No, una cosa increíble, una cosa increíble. Yo tengo 52 años, en ese entonces, hace 30 años atrás, tenía 22 años, recién estaba acá en Rosario, yo venía de un pueblo. ¿De cuál? De Arteaga. Ah, de Arteaga. Arteaga, hacia acá, 130 kilómetros. Sí, sí, lo conozco bien. Y en una forma lamentable por, bueno, por los amigos que perdieron una hija en Salta 21. Ah, sí, San Ángelo, sí, grandes amigos. Es por San Ángelo, claro que sí. Grandes amigos, sí, sí, unas personas increíbles, gente tan buena que hayan pasado por esa desgracia. Bueno, te decía que me venía de allá con toda la ilusión de estudiar música, porque ahí en el pueblo hay una banda comunal, donde nos empezaron a enseñar los primeros pasos en la música, y yo quería perfeccionarme. Y cuando vine a Rosario, me fijé que era lo máximo, uno siempre busca lo máximo, después ve lo que puede hacer. Sí, sí. En la Universidad Nacional de Rosario, en la Escuela de Música, conocí al gran maestro Juan Carlos Pedáltica, hace unos poquitos años nos dejó. Y, bueno, ahí empecé a estudiar música, música clásica, y después, bueno, tuve la suerte de poder entrar en la banda sinfónica de la provincia. Y ahí lo conocí a Germán Iacobelis, que ahora nos dejó, está en España, después con toda su familia para allá, hacer las Américas allá, las Europas, digamos. Al revés. Fue hacer las Europas. Y me dice Germán, esa vez, ya te digo, tenía 22 años, y dice, mira, hay un señor que quiere armar un grupo de mariachis. Y yo, cuando me dijo grupo de mariachis, yo lo único que sabía de mariachis que usaban sombreros grandes, nada más que eso. Yo también en esa época fui a estudiar jazz, porque me gustaba el jazz también. Fui a estudiar a Buenos Aires con el maestro Pastor Hernández. Ah, con Pastor Hernández, mira vos. Sí, Pastor Hernández, gran músico, así. Sí, claro. Y entonces me dice mariachis. Yo no tenía ni idea de lo que era mariachis. Y fuimos a la casa, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un saludo a Carlos Rearte, que fue el pionero de todo esto, el de la idea. No solo que el señor Carlos Rearte sabía de lo que era la música mariachis, sino que sabía toda su cultura, sabía las canciones, los autores, María Félix, y sabía todo, 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 todo. Hasta hablaba con la tonada mexicana, cómo estás, mañito, no dijo cuándo llegamos. Y bueno, y ahí empezamos a ensayar, él ya tenía la música elegida, bueno, ahí tuvimos que empezar a sacar los temas, a hacer los arreglos, y ya llamamos a uno, ya llamamos a otro, el cantor, y empezamos a hacer música mexicana de la nada, de la nada, a conocer esta música, que yo ya te digo, no tenía ni idea. Y ahí empezamos, empezamos a trabajar, salió un show, salió... Sí, perdón Sebastián, ¿es verdad que fueron a México a comprar los sombreros originarios y todo eso? Bueno, no, yo lo que digo, sí, 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 es totalmente cierto, porque en esa época, que estoy hablando año 92, 91, 92, en esa época Luis Miguel graba un disco con los mariachis, con el Mariachi América, que era tremendo esos mariachis que salían todos vestidos de blanco, que hacían la media vuelta. Entonces Luis Miguel, en ese entonces, también tenía 20 años, las citas quinceañeras, veinteañeras, estaban enloquecidas con Luis Miguel, era un furor, y hasta nos llegaban a preguntar, ¿ustedes son los mariachis de Luis Miguel? Tuvimos esa suerte, que Luis Miguel graba el disco con los mariachis, reflota todo lo que es la música mexicana, y fue un furor en todo el mundo. Y te hago una pregunta, ¿es verdad que a veces tenían, qué sé yo, cuatro, cinco, seis presentaciones en un mismo día? No, no, llegamos a tener un récord que empezamos a la tardecita, un sábado, que una de las cadenas de supermercado grande de acá de Rosario cumplía en ese entonces, no sé si veinte años, treinta años. ¿Puedes nombrarla? ¿Cuál era? Carrefour. Ah, Carrefour, sí. Sí, allá en el que está por circunvalación, y ahí empezamos a celebrar el aniversario de Carrefour, y ahí arrancamos, después fuimos a una casa de familia, después fuimos a otra, después una ta 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 ta, después los salones de fiesta, porque en los salones de fiesta vamos después de las doce de la noche. ¿Cuántas actuaciones en un día? Ese día hicimos catorce actuaciones. ¡Catorce! Catorce, sí, después nos bajábamos de cinco, seis, bueno, los sábados, estoy hablando, después había tres o cuatro los viernes, los domingos al mediodía, los domingos a la noche. Mirá, este señor Carlos Real, llegaba a toda la estadística de lo que tocábamos, dónde tocábamos, todo. Creo que cuando fueron los diez años de mariachi, quince años de mariachi, él se encargó de comprarnos a cada uno, un anillo de oro con la M y la R, de mariachi y hoy, porque habíamos hecho diez mil actuaciones. No, no, era una cosa de tocar todos los días, los días de semana había una serenata en una casa, es que era, hay una anécdota que siempre nos acordamos de uno de nuestros músicos que era del norte, es del norte, o sea, ahora está viviendo el gran Rosario, gran músico, Diógenes Altamirano, fíjate qué nombre. De Formosa, sus padres paraguayos, gran músico, tocaba la viguela mexicana, la viguela mexicana es, vendría a ser el primo hermano del charango nuestro, es una guitarra chiquitínica, le decimos. Y Diógenes tocaba con nosotros, y claro, gente del norte, que viste que mucho acostumbrado al trabajo no están, y decía Diógenes, yo quería trabajar, pero no tanto, decía. Imagino que desde España, Germán Iacobelli, que está compartiendo también esta, esta humorada, este chiste, nos está escuchando él, no podemos hablar con él, pero está siguiendo esta... Le mandamos un gran saludo, Germán, gran amigo de toda la vida. Así es. Por culpa de él, estoy en el Marietta y Rey. Hay varios grupos, digamos, en todo el país, similares al de ustedes, ¿hubo alguna posibilidad en algún momento, como de hacer algún encuentro, o cada uno va por su lado? No, acá en Rosario, es una ciudad rara, con los músicos, porque no hay esa hermandad. Por ejemplo, en Buenos Aires, se hace la convención nacional de mariachis, van todos los marinos de Buenos Aires, van de todos lados, pero acá en Rosario no, porque claro, acá hay otros grupos de mariachis, que justamente eran músicos, que estaban con nosotros, y por una cuestión u otra, se fueron enojados, y se armaron su grupo, y directamente a hacer la competencia. Pero no está esa hermandad acá en Rosario, lamentablemente, no, porque yo me hablo con todos los músicos de los otros grupos, aparte yo soy docente de la música, y hablo con todos, inclusive hay trompetistas que tocan en los otros grupos, porque fueron alumnos míos, pero bueno, lamentablemente no está esa hermandad mariachis. ¿Qué proyecto tienen para, bueno, celebrar estos 30 años? Bueno, estaba la idea de hacer, nosotros hicimos, en los 10 años hicimos el Teatro Chirculo, que lo llenamos, con músicos invitados, fue una gran noche, esa también, se trabajó mucho, se ensayó mucho, se presentó uno de los discos, tenemos dos discos, bueno, la idea es esa, de poder hacer un teatro, que la gente no vaya a escuchar, porque generalmente la gente, cuando no se escucha, está en una fiesta, generalmente comiendo, tomando, y no aprecia lo musical, que a nosotros nos gusta, que también aprecien, lo nuestro es un show completo, digamos, no es solamente lo musical, sino que también lo personalizamos. el baile, todo, todo, todo. Claro, hacemos bailar a la gente, por ahí, si es un casamiento, lo gastamos un poquito al novio, que le vamos a robar a la novia, que se hizo. Sebastián, yo te pido disculpas, que esta vuelta, cerrando el año, haya sido tan corta, pero te prometo, para el año que viene, que nos reencontremos con más tiempo, con más anécdotas, y fundamentalmente, dándoles las gracias, dándoles las gracias por tanto. Por favor, por favor, un abrazo en vos a todos, a todos los mariachis. Saludos a vos, a la mesa, y a toda la audiencia, que es bien grande. Muchas gracias, feliz año. Bueno, Sebastián, Tesey, uno de los originarios, mariachi rey, con 30 años, y nosotros, Marco, ¿me decías algo? No, 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 es hora de despedirnos ya. Porque ya llega nuestra compañera, aquí en la mesa, solo agradecer, agradecer a LT3, a todos los compañeros, que la hacen posible, a ustedes, a Lili, a Marcos, y en lo personal, el deseo de que, encontremos, trabajemos, nos pongamos el overall, para construir la paz, y que cada uno ponga, el granito de arena, que pueda. Si Dios quiere, nos encontramos en el 2023, es decir, el sábado que viene. Gracias. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ¿cómo dice? ¡Combiné!